Lujer 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 Sabía que me engañabas y yo fingía no saber nada Salía con otro hombre mientras no estaba en casa Pero un noche llegué y tú no te lo esperabas Y yo me llamó a vos haciendo amor en mi cama Lujer 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 Y yo no me lo esperaba De que pa' mí me engañara Era feo mi querer Que yo por ti yo mate Ahora me encuentro entre ellas Y estoy cumpliendo con pena A ver si te disto pues A mí me quita la pena Mujer cruel, mujer cruel ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez Mujer cruel, mujer cruel ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Ay, con dos hombres a la vez ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? ¡Tambios creatures!